Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Dani y el día de hoy te tengo un video que te va a encantar. Vas a aprender conmigo a hacer labiales para dar unos besos increíblemente dulces. Así que no te lo pierdas porque también es un buen regalo para tu mejor amiga. No te olvides suscribirte a mi canal, dale, allá abajito. Dale a la campanita también, no se te olvide. Ok, facilito nuestros ingredientes. Primero que nada compré unas barritas para sacarle su contenido y estas que son de otro modelo. Tenemos aceite de coco, vaselina, los dulces o las chucherías que tú quieras, colorante vegetal y un poquito de escarchita comestible. Primero que nada vamos a abrir nuestro labial, sacarle todo su contenido. O si tienen uno viejo, muchísimo mejor. Este salió súper fácil, de una sola. Si le queda algún residuo con un Q-tip o con un hisopo lo limpian facilito. Voy a comenzar con dos diferentes para que vean que es facilísimo. La primera receta es con aceite de coco. Agarramos una porción. Este es aproximado. Y este para nuestro otro labial. Tiene que ser en un contenedor de vidrio porque lo vamos a poner en calor. De vaselina. Para que quede esa un poquito más cremoso. Y uno de ellos lo vamos a hacer con nuestros caramelitos preferidos. Y vamos a comenzar a desintegrar. Como yo no tengo martillo, estoy usando la parte de atrás de un cuchillo. El olor que tiene esto, no se lo imagina. Pura fresa. Y vamos a colocar colorante rojo. Un poquito. Para que tenga ese pigmento tan bonito. Y este otro le vamos a poner nuestros dulcitos. Le voy a escoger naranjas y amarillos. Y utilizaremos colorante amarillo, toquecito de rojo. Tenemos un sartén con agua caliente y lo colocamos para que nuestra mezcla se derrita. Una vez que los tenemos así, liquiditos, procedemos a pasarlos a nuestro tubito de labial. Con muchísimo cuidado porque está caliente, hacemos un mini embudito de papel para que no vaya a ser un desorden. Y con mucho cuidado colocamos nuestra mezcla sosteniéndolo. Era sin que se botara, pero bueno, desorden, siempre. Y rápidamente lo metemos en el freezer. Y para nuestro segundo, que es de estos de estos, que son como una bolita. Y ponemos nuestra mezcla lentamente hasta el topecito. La metemos unos cuantos minutos al restri también. Ok, para nuestra próxima receta es un poquito más sencilla. Colocamos el coconut oil, el aceite de coco. Esto va a hacer que tengan unos labios súper suavecitos. Tipito de vaselín en ambos. Esta es como la receta base siempre. Este lo quiero hacer azul, le ponemos nuestro colorante. Y este vamos a hacerle un rosita clarito. Aquí tenemos la escarchita comestible, pero esto se pone prácticamente al final. Y este otro bálsamo le vamos a poner chispitas de colores. También se le ponen casi al final. Les muestro cómo. Nos vamos a colocar esto una vez más en agua caliente para que se derrita. Y verán el resultado. Ok, este es el mismo procedimiento. Tenemos aquí el rosita clarito. Y a este dijimos que le íbamos a colocar nuestro glitter. Lo ponemos. Y directo a la nevera. Y ahora que tenemos este así azul como galaxia, le vamos a colocar nuestras chispitas de colores. En nuestro bol. Una vez más. Lo llenamos. Yo le quiero colocar más chispitas. Y nos vamos al refri. Bueno, ya sacamos del refri nuestros labiales y les voy a mostrar el resultado. Este, no sé si se acuerdan que le hicimos color naranja. Miren esto cómo sale. Perfecto, ¿ven? Este tiene olorcito a naranja y a limón. Y vamos a probar. De verdad que esta fórmula está súper suavecita. El aceite de coco le da... Miren. Y el sabor... No se imaginan. Puro caramelo. Delicioso. Creo que podría echarme todo el día esto. Y comerlo. Y ya que tenemos nuestra boca sin el labial anterior, les voy a mostrar este. Este lo empujas por debajo. Es el que les dije que quedó. Miren. El que es rosita un poco más claro. Es que me encanta con el aceite de coco. ¿Verdad? Este tiene un sabor a fresa. Acuérdense que le echamos las caramelitas. Queda una maravilla. Es un regalo perfecto. Olor a fresa, sabor a fresa. Es como comerte unas fresitas con crema. Está delicioso. Les voy a decir lo único que no me gusta demasiado de esta receta. Es que no le agregan un poco de color. Solo un toquecito nada más. Pero a mí me gustaría con más color. La próxima le voy a ver. La próxima le echo mucho más colorante. Pero para el colegio, algunas veces en el trabajo, que no quieres estar con la boca pintada o en la playa, lo tienes totalmente hidratado. Vamos con el tercero. El tercero es este que le echamos el brillito. Creo que en la vida se consume el brillito, pero ahí se le ve un poquito. Sale de la misma manera y... Vamos a ver si se puede notar en la cámara. Hola. Y el cuarto y último es el que le echamos las chispitas de colores. Vamos a ver. Esto es todo un pequeño problema porque casi que lo saco antes, pero miren. Miren cómo lucen. Miren. Todas las chispitas ahí. Tienen un olor delicioso como a chocolate. ¿Saben qué? Esas chispitas son de chocolate. No te van a quedar las chispitas en la boca, pero cada vez que lo colocas en tus labios, el sabor es increíble. A chocolate. Bueno, y sin más que agregar en este video, te mando muchísimos besos dulcísimos. Y espero que lo hagas. Es un regalo perfecto para tu mejor amiga. Y para que les des unos besos deliciosos a tu novio. Que estén dulcitos, dulcitos. Espero que te haya encantado este video. Nos vemos en el próximo. No te olvides de suscribirte, activar la campanita y darme muchos likes. Dale, compártelo para que no seas el único que tenga este secreto. Besos. ¡Mua! ¡Gracias!